¡Ay de mí llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay de mí llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. ¡Ay de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. ¡Ay de mí llorona, llorona, todo es pena! ¡Ay de mí llorona, todo es pena! ¡Ay de mí llorona, todo es pena! ¡Gracias! ¡Gracias!